Buenos días amigos, mi nombre es Alexis, estamos acá en las instalaciones de granjas, animales, plantas y más. En esta mañana que ha salido un poco de frío, ha llovido y toda la cosa, pero parece que va a salir el sol. Estamos acá en este terreno donde consta de tres niveles. Nivel uno, nivel dos, nivel tres, nos encontramos en el tercer nivel donde está todavía en proceso de, 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 ¿cómo se llama? De reconstrucción, donde acá vamos a hacer la parte de todo lo que es una tipo parrillas donde va a haber mesas, donde puedas comer tranquilo, almorzar y puedas ver todo desde acá, la parte, toda de la ciudad. Granjas, animales y plantas es un proyecto.